Ya la ofensiva entonces, Kyler Murray, no puede ser, en la primera acción casi, nada más por uno de los de casa, por Crosby. Max Crosby que se caracterizó por eso en el año, no solamente por el hombre que generaba la mayor cantidad, pero el físico de Divo Samuel le permite eso. Y aparte lo habilidó, le interceptaron el pase, a ver hasta dónde lo puede devolver, 20, 15, 10, y esto va a acabar en Touchdown. Ahí está la jugada, Leon era uno de los linebackers colocado ahí por el lado derecho, cubriendo a Kyle Pitts precisamente, a la cerrada. Y bueno, pues la falta de comunicación entre uno, entre el receptor y el coreback, cortaba hacia adelante y Leonard se va a escapar hasta la zona de anotación. Bueno, pues quién se iba a imaginar que es cuarta y 15 para la conferencia americana. Justin Herbert, con tiempo, completa, y no llegó. Estaba Mike Priebel en la conferencia americana, aunque hay capitanes también, legendarios, en corto, Kirk Cousins encontrando a Alvin Camara, y sigue Alvin Camara y tiene la primera oportunidad. Eso les puede pegar todavía más fuerte. Y el tope salarial. Claro. ¡Cousins, sí, tiene a Divo Samuel! Y se da ya por vencido. Sí, no, no, mira, y otro punto, ahora te digo, después de la jugada. Conor, en la jugada de engaño. Pase, y... ¡Churczyk! ¡Qué en el Touchdown! ¡Karl Jurczyk! En su sexto Pro Bowl para el mejor corredor de poder de la línea. Pues, obviamente, las lesiones tienen que cuidarse. Claro. Con el tema de que se agregó una semana más, el Pro Bowl se está jugando más tarde, entonces es una semana donde los jugadores o quieren descansar o no quieren tener una semana de rehabilitación en caso de que venga una lesión. Es decir, pues se tienen que cuidar y eso hay que entenderlo. Pero durante la semana, el concurso de habilidades, como que sentí que cuando involucran a los hijos, los jugadores también se motivan mucho más. Pongo la idea. Sí, es una semana muy especial, como también muy especial lo que está ocurriendo con la conferencia americana. Otra intercepción es Kevin Boyle ahora con el pase lateral. Al intentar hacer algo, ese Kenny Moore de Indianapolis, dos series ofensivas, perdón, ya tres, y entonces Herbert, Justin, y cómo atrapó ese pase. Touchdown! Cómo atrapó ese riflazo, no lo sé. Mark Andrews. Pases muy fuertes de Lamar Jackson. Qué buen pase le pone, abajo, difícil entre los dos defensivos de la conferencia nacional. Y Aaron Rodgers, lo que me dice gente cercana, es que se fue su gran amigo coordinador a los Broncos. No me sorprendería ver Aaron Rodgers como Denver Broncos. Eso es lo que creo. Sí, Netaniel. Por ahí dice a los Packers, o me cambian o me retiro. Lo que ha hecho Russell Woods. Curiosamente, en esa gráfica, solamente uno de primera ronda. Y ahora va a conseguir con ese corte, Jorzic. Centro un poco bajo con Russell Wilson. ¡Oh, interceptado! ¡Qué clase de atrapada! No la pudo atrapar Jorzic, pero sí a la defensiva. Espectacular. ¡Oh, qué atrapadón acaba de hacer, eh! Se le fue a las manos el segundo touchdown para él. La concentración que tiene. ¡Uh! Dos pies dentro. Siento decirlo, pero por eso es fullback, ¿no? Patrick con toda la tranquilidad del mono. ¡Oh, y también entregó el pase! ¡Oh, qué buena finta! ¡Oh, y qué finta, sí! ¡Y se va a escapar! ¡Se va a escapar por el touchdown! ¡Corte adentro! ¡Touchdown, Antoine Winfield! ¡Esto es otra cosa que el año pasado, ¿no? En plena pandemia. Esto es parte del juego. Esto es pasión también. Y a mí eso es de lo que me encanta. Sí, buscaba las manos de Haunted Renfrew. Mal pase de Mahomes y luego se va a escapar. Y esta es una muy buena finta, esto. ¡Uh! Y ahí se quedó Patrick Mahomes. Bueno, pues anotación entonces para la Nacional. Y si no mal recuerdo, constantemente visita Los Cabos. Y la conversión de dos puntos. Y lo vuelven a hacer. Dodgeball. Matt Jones. No lo presionan. Puede ir corto, ¿no? Prefiere el árbol y paga el precio. Le intercepta. ¿Quién más que Trevon Diggs? Pase lateral. Sigue, sigue. Balón suelto. Trevon Diggs otra vez. Y le van a pegar por atrás. Travis Kelsey. La que hace que ese talento todavía tenga los proyectos a otros niveles. O sea, hotelería de sobra. Y los escenarios. Y Kyler le vuelve a desviar el pase. Y otra vez. Max Crosby dice, no en mi casa. El defensivo del año son, del portero son 20 mil dólares. Kyler. Kyler. Ya suelta el pase. Y touchdown. Mike Evans. No es justo. Y el pase lo pone ahí arriba, ¿no? Para que llegue precisamente, sabiendo de la extensión de brazos que tiene. Sí, se quemó ahí al, al, al de los Raiders, precisamente. Al linebacker de los Raiders, al número 52, Denzel Perryman. Uy, y cayó. Aunque Yamar Chase fue el novato del año. Y CeeDee Lamb. Le ganó ahí a Matthew Slater. Y a los propios aficionados. Y regresó ya desde hace unas temporadas atrás al formato tradicional, que es este. Demasiado lejos. Y otra intercepción. Otro regalito. Las palabras de Patrick Mahomes. Siempre, siempre John con su gol. Gracias, John. Antes no veías a un receptor, a un slow receiver, atrapar pases entre linebackers. Ahora sí lo puedes hacer. Y que pase. Touchdown. Mark Jones le puso una joyita a Mark Andrews para la anotación. Y como vienen preparados los corebacks, desde que están en las preparatorias, las famosas ligas de 7 contra 7, y que juegan todo el tiempo, y fue Herbert el que lanzó el 10, como los dos usan. Y que juegan todo el 2, cuando juegan todo el 3, y que juegan todo el 2, que juegan todo el 3. Pero, por ahí, que John se acerque a los 1 de los entrenadores en jefe y promueva algo. Ja, ja. TE DA REVANCHAS DE OPORTUNIDADES, ES MIKE CROSBY, ES INCREÍBLE DÓNDE ESTABA Y DÓNDE SE ENCUENTRA HOY JUGANDO UN PRO BOWL, APLAUSOS. SÍ, GRACIAS, JOHN, EN CUARTA Y DOS, PERDÓN, EN CUARTA OPORTUNIDAD. PERO QUIERES UN CAMINO, YO IRÍA HASTA LA PREPARATORIA, DESDE LA MISMA PREPARATORIA. SÍ, HAY QUE... MAC JONES Y JONATHAN TAYLOR, SU CORREDOR. MAC, PRECIOSO ENVÍO, PARA CONVERTIR. SI HAY ALGUIEN QUE PUEDE CRECER SU BASE DE AFICIONADOS POR LA EXPERIENCIA QUE VIVIÍAS EN UN PARTIDO, SON LOS RAIDERS DE LAS VEGAS. LUCRANDO MUCHÍSIMO MÁS EN LA TEMPORADA, FLIERA FLICKER, SÍ. JONES SE QUITÓ A UN DEFENSIVO Y MÁS SOLO NO PODÍA ESTAR DIONTE JOHNSON PARA LOGRAR OTRO PRIMER DOWN. QUE FALTA DESARROLLAR TEMAS QUE OBVIAMENTE, ÉL NUNCA ANTES HABÍA JUGADO FÚTBOL AMERICANO Y AHORA LO ESTÁ APRENDIENDO EN EL TEMA DE LEER DEFENSIVAS, TRAYECTORIAS Y DEMÁS. QUE BUEN ENGAÑO HIZO CON CHOV Y ESTIRA LA JUGADA MAC JONES PARA LOS QUE DECIMOS QUE ES EL CORAVAC TRADICIONAL, QUIETO. TAN LARGA ESTA, EH. EL PRIMER GOL, JONES. JONES, TOCHETOWN. QUE CLASE DE ATRAPADA DE HUNTER RANFRO. Y EL PASE IGUAL, MAGNÍFICO. SI, Y EXTENDIÓ LA JUGADA JONES EL PASE DONDE LO PONE MAC JONES TOMANDO EN CUENTA TAMBIÉN LA LIDA. ES LO DE LOS 100 MIL DÓLARES, VEAN LO QUE LE PASÓ A PEAK ROSE. SI, EL HECHO DE QUE EL DUEÑO DE UN EQUIPO EN MIAMI LE DICE A SU EMPLEADO QUIERO QUE PIERDAS Y TE VOY A PAGAR. PARA GANAR, NUNCA LE OFRECIERON DINERO PARA PERDER, PERO ES SIMILAR LA SITUACIÓN. ESPÉRAME, ESTÁS COMPITIENDO PARA GANAR. DE MINORÍAS Y OBVIAMENTE, PUES EL PROPIO TAMBIÉN, MIKE TOMLEY, NO. DIX IBA A LANZAR, IBA A LANZAR Y SE METÓ HASTA LA COCINA. A VER LA REPETICIÓN. AHÍ ESTÁ EL HERMANO, MIREN, COLOCADO COMO NINEBACKER, NÚMERO 7, AHÍ DONDE ESTÁ, GENERALMENTE NO JUEGA AHÍ Y NO PUDO. AHÍ ESTO LO VA A FESTEJAR DURANTE UN BUEN RATO, CISTAFÓN, ¿NO? Y LO VOLTEA A VER, LO LLAMAR CHASE DICES, NO. Y CREO QUE AHÍ ESTÁ LA RECEPCIÓN. LAMB. AHÍ, CIDI LAMB. HABLANDO DE CIDI LAMB Y DE LOS COWBOYS, NO ME TOCÓ VER EN EL SUPERBOWL DE DALAS, PORQUE NACIÓ MI HIJA HACE 11 AÑOS, Y ESE SUPERBOWL ME LO PERDÍ, PERO YO CREO QUE, HIJOLES, QUE PUEDE CAMBIAR LA SIGUIENTE SEMANA AL VER EL DE LOS ÁNGELES, PERO... EL MEJOR ESTADIO. EL MEJOR ESTADIO. EL MEJOR ESTADIO DE LOS VIKINGOS DE MINNESOTA. A MÍ EL QUE MÁS ME GUSTA ES EL DE MINNESOTA. SÍ, WOW. YA LO TE... O SEA, ASÍ DE SEGURO ESTABAS O AHORA, PORQUE SURGIÓ LA PREGUNTA, ¿TÚ CREES ESO? PERFECTO. NO, 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 ESTÁ BIEN. A MÍ ME GUSTA EL DE ATLANTA, FÍJATE, EL DE ATLANTA TAMBIÉN ESTÁ MUY BONITO. KYLER... Y KITTLE SE QUEDA MUY CERCA. ¿CÓMO SE ABRE EL ESTADIO DE ATLANTA? SÍ, SÍ, SÍ. ES COMO UNA FLOR EL TECHO. ADEMÁS LEJOS DE TODO ESE ESTADIO. EL DE LOS GIANTS SALIÓ TAMBIÉN CARÍSIMO. NO, NO ESTÁ MÁL, PERO FUE MUCHO DINERO. ES COMO VER EL ESTADIO ANTIGO, UN POQUITO MÁS GRANDE, MÁS AMPLIO TODO. COMO QUE HACE FALTA ALGO AHÍ, ES NUEVA YORK. RUMBA AQUÍ, JOJO, AHORA SÍ, ESTE SENSACIONAL, A LA CERRADA. ...cuando, recuerdo, LOS PARTIDOS QUE NOS TOCÓ HACER DE ÉL EN LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA, ERA UN SEÑOR JUGANDO CON NIÑOS. QUE, TAMBIÉN, ENORME TRABAJO QUE LOGRÓ CON LOS TITANCE... UPA, SÍ, TREZETADO... EN LA 35. QUE AL EQUIPO LO LOGRÓ COLOCAR COMO EL PRIMERO DE LA CONFERENCIA AMERICANA, A PESAR DE LA LESIÓN DE DERRICK HENRY. SEGURO, NO, Y POCAS VECES SE MENCIONAN LA CANTIDAD DE BUENAS ACCIONES QUE HACEN TODOS ESTOS JUGADORES, Y POR ESO ESE TROFEO WALTER PATE. ENORME PRIMER DOWN AQUÍ CON GEORGE KITTLE. ESTÁ COOK COMO CORREDOR. COOK, COOK, COOK. NO, PERO TAMBIÉN HACIERA MÁS DIFÍCIL CON DALVIN. TARDÓ MUCHO EN LANZARLE EL PASE CARLY MORRAY. Y LUEGO ADEMÁS SE LO LANZÓ ARRIBA Y AFUERA. COOK, 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 COOK. COOK, 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 COOK. COOK, COOK, COOK. COOK, 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 COOK. COOK, COOK, COOK. COOK, COOK. COOK, COOK. COOK, COOK.